... Estamos aquí en la movilización de hoy para reclamar el pago de nuestras nóminas, de nuestras comisiones y que MGO de una vez por todas cumpla con todos los compromisos que ha adquirido con los trabajadores. Se nos debe la nómina de noviembre, parte de la nómina de octubre y parte de la nómina de diciembre del año pasado, más los gastos de 2011. Todo ello con una falta de escrúpulos y de respeto continuo hacia la plantilla. Hay muchos compañeros que no pueden pagar sus hipotecas, hay muchos compañeros que no pueden pagar el abono de transporte y no pueden llegar a trabajar y tiene que ser prestado el dinero por otro tipo de personas, de compañeros nuestros. Y claro, evidentemente, lo único que estamos pidiendo es que, en este caso, la empresa MGO se comprometa a una serie de pagos y una serie de compromisos con los trabajadores para que todos podamos llegar al entendimiento. Evidentemente, nosotros no somos culpables de esta situación en la que nos encontramos ahora mismo. No sabemos si se debe a una mala gestión, si se debe a que no se han hecho las cosas como Dios manda, pero lo que está claro es que nosotros estamos siendo los verdaderos perjudicados.